¿Alguna vez han sentido que se ahogan en un mar de información cuando buscan informarse sobre trámites migratorios, visas o posibilidades de asilo en las redes sociales? ¿Que se vuelve muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso, de lo parcial? Es cierto que las políticas migratorias han tenido muchos cambios en los últimos años y eso hace difícil entender cuál proceso se debe tomar para entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, hay personas que contribuyen a esta confusión al generar contenido de forma ligera en las redes sociales. Por ejemplo, influenciadores o creadores de contenido que publican a diario mucha información sobre trámites migratorios como anzuelo a sus seguidores para luego venderles asesoría o consejo legal. Hemos identificado algunas piezas de desinformación compartida por estos influenciadores, entre ellas sobre el artículo 42 o el derecho al asilo. Esta información incorrecta puede conducir a decisiones peligrosas y de niñas para quienes ya enfrentan una situación difícil, desde correr hacia la frontera creyendo que estará abierta hasta caer en estafas que te hacen perder tu dinero. Gracias. 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 Gracias.